Mi yesquer, presidente Yauna. Bueno, mi grupo abordará la propuesta para el nuevo modelo de OPE y nos leeremos atentamente el informe que nos ha hecho llegar el departamento esta misma mañana del señor Jiménez Asensio, porque nos ha parecido francamente interesante y desde nuestro grupo agradecerle el trabajo. Pero en esta segunda intervención yo quería aprovechar para solicitar de nuevo al Endacari el cese de funciones del consejero señor Darpón. Creemos que Osakidecha es una institución con una reconocida trayectoria y prestigio donde trabajan grandes profesionales y que usted se está encargando de convertir en su chiringuito. Cada día conocemos un caso diferente que pone en duda su gestión y deja entrever el clientelismo que impera en sus políticas. Adjudicaciones de concursos a parientes o amigos obviando los mejores currículums. Esto es una emergencia, señor. Nombramientos de jefes de servicio fraudulentos que son denunciados a fiscalía. En definitiva, se amañan tribunales para nombrar a la gente afín. Se suceden las dimisiones y los ceses disfrazados de jubilaciones y, por supuesto, se ampara el sistema de filtraciones masivas de OPE 2016-2017, si es usted incapaz de decir filtración. Señor Darpón, queremos un sistema de salud más democrático y más transparente. No puede ser usted la mano que Meza Osakidecha. Gracias. 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 Gracias.